Esa toxicidad, si es un marido, ni modo, aguánteselo y busque la forma de cambiar la toxicidad, no lo va a poder cambiar a él, aunque una lo cambie, yo no quiero animarles a eso, pero si usted tiene una amiga tóxica, porque hay amigas tóxicas, que son unas envidiosas, todo lo que usted hace es malo. Que no la drena, porque eso hace a la gente tóxica, que es un momento en que drena tanto, mejor deje que eso, si no le produce a usted ningún placer, ningún bienestar en una relación, deje eso, ya sin un esposo, aunque da más cara, ¿verdad? Aunque a veces da más cara, sabe que vaya a ser mejor. Ok, tipo de depresión. Hay tipos de depresión endógenas y exógenas. ¿Sí? ¿Cuáles son las endógenas? Las que vienen de adentro hacia afuera. Hablábamos de la que tienen que ver a hormonalmente. Están aquellas que vienen de afuera hacia adentro, que nos quedaron inesperadamente. Lo liquidan, lo botan del trabajo. Ya no necesitamos un servicio. Un familiar murió. El hijo se quedó todo el año pagando. Eso es fin. Ya fue todo el bolsillo. Porque si pagaste un colegio privado y hay un hijo de Dios por quedarse. Eso te va a afectar. Te va a afectar. Y no es que, ah, no, a mí no me afectan esas cosas. No. Indirectamente te afectan. Y uno tiene que reconocer, ¿sabes qué? Estoy muy decepcionado. Porque cuando usted comienza a hablarlo, usted comienza su proceso de salud. Es muy bueno en las mujeres. Las mujeres nos terapiamos permanentemente. Encontramos tres, cuatro mujeres y nos decimos la vida entera. Ahí, todos nuestros maridos y nuestros hijos. Ahí decimos todo. Ahí nos... Pero nos estamos terapiando. Salimos. No me está feliz. No me está feliz. No me está feliz. Yo te voy a hablar de... Amba. Que te amo. Amba, lo tengo de loco hermoso. Hablar todo lo que se nos lleva escuchando. Te haré. Te haré. Te haré. Y qué bueno es tener un amigo Cuando uno pueda telefonear y decir ¿Sabe qué? Necesito verte Para tomarme un café Necesito verte, aunque no tengamos el café Eso es muy típico, muy común en la mujer Los hombres no sucede lo mismo Ellos son fuertes Machos Machos, machistas No dicen sus cosas ¿Y saben por qué? Muchas veces no dicen sus cosas Porque tienen temores En abrirse a otro hombre Y demostrar que le está pasando algo Las mujeres no Las mujeres, miren, entre nosotros hablamos de sexo De posiciones Muchas cosas Muchas cosas Los hombres hablan del juego, del fútbol De la carrera Del deporte Pero cuando se trata de hablar de cómo tú te sientes Son muy poquitos hombres Se pueden contar los hombres que son abiertos con algún amigo Por eso las estadísticas Vamos a ver Las estadísticas dicen que de diez suicidios Mueven sus hombres Esta profesora forma valiente Si lo podemos ver De punto de vista este Porque una de diez es mujer Tuvo que estar pasando todo un momento muy crítico Muy, muy, muy crítico